No es secreto para nadie que la actriz Jennifer Aniston luce una de las mejores figuras del entretenimiento, pero mantenerlo durante las navidades no ha sido una tarea nada fácil de lograr. Hace poco la actriz compartió algunas de las claves con las que cuida su trabajada silueta durante las fiestas. Casi siempre trato de mantenerme en régimen saludable cuando se trata de dietas y ejercicio. Ha sido mi rutina diaria durante años, así que se me da naturalmente. Durante las festividades dicembrinas no tengo ningún problema en darme mis gustos con ciertas comidas, pero usualmente no abuso para no tener que hacer el doble de ejercicio en enero. En cualquier época del año, la artista de 46 años luce espectacular. Con una de las melenas más famosas del mundo y una complexión perfecta, Aniston asegura que el secreto para tener una piel radiante es muy sencillo. He dicho esto antes, pero la verdad es que pienso que la hidratación y dormir son las dos cosas más importantes. Yo tomo agua todo el día, todos los días. Yo cuido mucho mi piel y trato de no tomar sol como lo solía hacer antes. Lo más importante es sentirme joven y cuidarme es una excelente manera de sentirme bien. Ser feliz y sentirte joven son las dos cosas claves para verte bien. La estrella de Friends reveló también que lleva una dieta saludable alta en proteínas y hasta nos regaló un tip para lograr mantenernos hidratadas todo el día. Bueno, llevo conmigo botellas de agua todo el día. Cuando el clima no está tan caliente en Los Ángeles, siempre tengo una botella en mi carro. En el verano tengo un enfriador en el carro para mantenerlas frías. Cuando llevas una botella de agua contigo todo el tiempo, se hace rutina que la tomes. Otra de las claves de su belleza puede ser el amor. Jennifer comparte su vida con el también actor Justin Terox, un hombre que la completa y la hace inmensamente feliz. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.